La USA presta a recibir a su tercer fichaje de cara a la segunda rueda, Brandon Cortés, el volante argentino de padre chileno proveniente de Boca Juniors. Todo listo publicó el mismo jugador de 20 años en su cuenta de Instagram, con una bandera chilena y mostrándose listo para emprender viaje con maletas en mano. Cortés se suma así al delantero colombiano Reinaldo Lenis y el puntero uruguayo Cristian Barros, como refuerzos internacionales que deberá manejar al reemplazante de Hernán Caputo en la banca. Amigos, la cuarentena deportiva ha llegado a su fin, lo que significa que ahora podemos volver a disfrutar de los partidos de la primera división de Chile, la Premier League, la Bundesliga y otros campeonatos, así que podremos volver a apostar por nuestros equipos favoritos con nuestros amigos de 1XV. Además no olvides que 1XV también cuenta con la más amplia línea de apuestas en esports, Dota, Counter Strike, Overwatch y muchos más. Te están esperando. Sigue el enlace en la descripción del video y comienza a ganar hoy mismo con mi código promocional de bonificación de la casa de apuestas más confiable 1XV. El formado en las divisiones inferiores geneses fue uno de los primeros nombres que aparecieron en el radar de azul azul al momento de considerar fichajes para la segunda mitad del campeonato. De hecho fue el primero que apareció con el cartel de listo, pero su confirmación se retrasó por algunos detalles en su contrato. La nueva U poco a poco empieza a tomar forma, aunque Hernán Caputo ya no está al frente de los azules y todo indica que sería Martín Lazarte el que comandará los destinos del equipo en la segunda rueda del torneo. Por otra parte Solabarrieta con sus compañeros comentaron la inminente llegada de Martín Lazarte a la U. Escuchemos. Bueno, llega Lazarte a la U. Vamos un corto. Llega Lazarte a la U. Prácticamente. Dicen que hay un tema contractual a definir, ¿no? Con Caputo. Eso es Martín más o menos lo que tú me estás contando. Sí. Dijo, Lazarte les comunicó que hasta que no definan el tema contractual con Caputo no viene, no firma. Eso es lo que me enteré hoy, que está hablado el tema y todo, pero le dijo que si no terminan... El tema es que si los dirigentes de la U piensan en el beneficio del equipo, sobre todo en el momento que están pasando, terminarían de arreglar con el tema de Caputo, porque Lazarte tiene que venir a trabajar pronto, cuanto antes. Sí, pero hay un tema de protocolo también. Sí, pero no, eso lo solucionan si con Quintero lo solucionan en un día. Sí, porque lo que se quiera, lo hemos dicho, pero no está mal repetirlo. Lo que quieren aprovechar es esta ventana de 14 días que hay, claro, para el próximo partido de la U. ¿Lazarte es una buena idea para la U, Felipe? Tiene una historia con el club, que es importante, porque viene en un momento complejo y difícil. Yo no sé si la apuesta es de paladar, digamos, si es una apuesta estética, que no creo que sea. No hay una diferencia brutal, conceptualmente al menos, de la mirada del fútbol que tiene Caputo. Por lo tanto, si la gente de la U lo que espera es que el equipo va a llegar a Lazarte y va a empezar a jugar mucho más ofensivamente, a llegar por todos lados, seguramente no va a pasar eso. Pero me parece que un técnico con historia y con espalda como para... tratar de llevar arriba un plantel que necesita ser corregido. Para mí ese es el tema principal, digamos. Me parece que la U tiene que... Bueno, ya empezaron a llegar algunos jugadores, pero tiene que reforzarse sí o sí en un plantel que para mí es el principal problema que tuvo la U este semestre, que está mal configurado. Yo creo que Lazarte es un técnico que va... Le permite a la U pensar en que el no descenso es muy probable. Pero ella está ahí, es de la base para partir. Es muy probable que... Va a ordenar el trabajo defensivo. Pero mira... Le marcan muchos goles. Eso es interesante. No, va a mejorar mucho a la U en el aspecto defensivo. Vamos a ver. Consigue atención del medio, porque dice, mira, este técnico, ¿sabes qué? Hoy día nos jugó tan bien, pero no está vendiendo la pomada a nadie. No es humo. No vende humo. Yo digo que está para comentar, porque lo ve tan bien y es tan... Reconoce tanto. Y eso lo va blindando. Al mismo tiempo lo va blindando, porque la crítica se va a flotar. Y está bien. Me parece perfecto. Tiene una gran ventaja, Fernando. Que debiera usarla como ventaja. Conoce a todo el mundo en el entorno de la U. A todos. Y habla bien. Desde los dueños... Como decíamos. Hasta los... No, bueno. ¿Quién es? Habla bien. Para transmitir ideas, habla muy bien y eso es muy importante. Como todo lo uruguayo, por lo demás. Pero conoce a la gente de la U. O sea, no es como, ¿quién será este señor Heller? ¿Quién será este señor Over? ¿Quién será este...? Los conoce a todos. Y eso es bueno. Colo Colo terminó la primera rueda del campeonato nacional con una derrota ante Deportes Iquique. Y comenzó a planificar lo que será la segunda parte del torneo. Donde Blanco y Negro ha sondeado cuatro seleccionados nacionales. Según informaciones, pese a los deseos, el costo económico sería el principal problema para que recalen en el Estadio Monumental. Se trata de Mico Albornoz, Martín Rodríguez, Esteban Pávez y Pedro Pablo Hernández. Son los futbolistas a los que los directivos han sondeado para ayudar al equipo a escapar del descenso. El que sería más accesible para la billetera Colo Colinas en lateral izquierdo de ascendencia sueca. Debido a que se encuentra sin club tras defender la camiseta del Hannover 96 de la Bundesliga 2. Tanto Rodríguez, Pávez y Hernández tienen sueldos que no son alcanzables para Blanco y Negro. Pero de igual forma están en la carpeta de posibles refuerzos que podrían llegar para la segunda rueda. Por otra parte, Colo Colo sigue acumulando problemas. Al mal momento deportivo que los tiene en la penúltima posición del campeonato nacional, se sumó la demanda de Deportes La Serena por los derechos federativos de Juan Carlos Gaete. Según informó ADN Juan Carlos Gaete al firmar por Colo Colo generó derechos de formación a favor del cuadro Granate. La demanda ya está en el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la NFP. Los papalleros exigen el pago de 90.000 dólares. Durante su etapa formativa, Gaete estuvo en Deportes La Serena y jugaba como arquero. Por otra parte, Solabarrieta con sus compañeros analizaron el mal momento del cacique. Escuchemos. Colo Colo tiene hartos jugadores. No tiene tres jugadores. Entonces, el equipo no está rindiendo. Yo quiero decir que también se ve que hay jugadores que están asustados. Hay jugadores con mucho miedo. Hay jugadores que no están acostumbrados a este tipo de cosas. ¿Quiénes? No, 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 no te voy a dar nombre porque me da pena lo que está viviendo Colo Colo. No, no, no. Honestamente, pero no son, pero no son pocos. No son pocos. Hay cuatro o cinco jugadores, entre los que salen, los que entran, que no están. Los laterales, por ejemplo. Los laterales es una, es una zona para, para mi gusto donde, donde Colo Colo tiene los mayores problemas. Los costados. No, yo lo que pienso, Felipe, que aquí Gustavo Quintero ya hay cinco partidos. Sí. Cinco. ¿Qué te parece el tanto? Me parece que ya. Ah, para, bueno. ¿Pero cómo qué? Como para mostrar algo. Pregúntale, pregúntale, pregúntale a Coquipo, pregúntale a Iquique, pregúntale a esos equipos que también. Bueno, pero hay excepciones. Con menos jugadores, pero bueno, a ver, ya, bueno, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Por qué Colo Colo jugando mal no puede ganar? ¿Por qué Colo Colo jugando bien no gana? ¿Por qué? Porque hay mérito en Coquimbo, porque hay mérito en Iquique, con los mismos técnicos que llegaron a mitad de campaña. Porque hay mayor disposición de parte de los futbolistas. Ah, bueno, entonces. Pero entonces no. Yo te digo, el técnico, si tiene alguna responsabilidad, es el que menos responsabilidad tiene en esto. ¿Este técnico? El que menos, sí. Claro. Pero a ver, viene llegando, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy, yo lo que te estoy diciendo, lo voy a repetir con fuerza. Llega cinco partidos Gustavo Quintero, cinco. Y no veo ningún cambio en Colo Colo, salvo los primeros 45 minutos de Unión Española. En un equipo, perdóname Pato, en un equipo que lleva tres años jugando mal, ¿ah? He visto a JJ Rivera en el norte, sacándole brillo, mostrando una idea, Deporte de la Serena, que perdió el otro día con Católica. Un primer tiempo notable, diría yo, para la ubicación que tiene. Le jugó de igual a igual a Católica, se pierde un penal. Pero Pato, ¿pero por qué? Pero por eso te digo. Porque lo que tú dices, ok, ¿por qué? Es que así le fue y Colo Colo ni siquiera tiene esos asomos de buen fútbol. Ni siquiera tiene una, a ver, una actitud, es un Colo Colo sin alma. Lo que el otro día apreciaba yo frente a Iquique, un Colo Colo sin alma. Pero si eso es gran parte de lo que le pasa. ¿Se entiende? Está claro. No, pero obviamente está en deuda Quintero, de eso no hay duda, Pato. Pero por sentido común, él no lo va a sacar. ¿Qué dice el Pato? Mira a Rivera en Coquimbo, lo agarró y lo varió al tiro. Lo varió al tiro. No es lo mismo dar vuelta al tema en Coquimbo. ¿Vieron lo que fue ayer? Es más difícil en Coquimbo, porque no tiene... No, no, no. Es más difícil. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil en un equipo, te vuelvo a decir, que viene psicológicamente muerto hace tres años. Colo Colo está muerto hace tres años. Si es la verdad, tiene, ustedes me han hablado, no sé quién de acá, que los jugadores que tiene Colo. Los jugadores de Colo Colo que tiene hoy no han hecho nada en tres años. Si lo único que han hecho es perder, jugar mal, no meter, o sea, esa es la realidad. Entonces, yo digo, ¿de a dónde? Yo no digo que sean malos jugadores, no digo que sean un desastre, pero hoy día están pasando por... Hoy día, hace tres años que no son mucho más. Yo creo que... Sí. Con respeto, y con mucho respeto, porque de verdad, no me estoy sacando los balazos, pero es verdad. Si ese empleado no está capacitado para la pega que le tiene que dar, porque tiene una cojera, en este caso, física. Pero estos jugadores están capacitados. No, Barti, yo hablo de un tema físico. Pero digo yo, estos jugadores son todos jugadores que cualquier equipo lo quisiera tener en su... No tengo... Pero si el año pasado estaban bien físicamente. Espera, espera, espera. El año pasado estaban bien físicamente. Vamos por parte. Ahora quizá no. Vamos por parte. Este plantel no está para ser 17 del fútbol chileno. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Completamente de acuerdo. Yo hablo de un obstáculo físico que va a tener que trabajar Quinteros y que no es automático. Eso va a demorar un mes, más o menos, en poder corregir el tema físico. Lo irá haciendo de a poco e irá mejorando. Pero hay un impedimento, hay una cojera en torno a esa situación que es grave y tiene que ver con todo lo que ha pasado en Colo Colo. ¿Pero te parece que es el tema principal? No, no. Perdona. No. Físicamente, bueno. Porque, espérate. Pero es importante. Este martes, el Inter de Arturo Vidal y Alexis Sánchez visitará el Real Madrid en el Estadio Alfredo Diostéfano, partido en donde el King regresaría a la titularidad, luego de haber estado en la banca en el encuentro ante el Parma por la Serie A. Es por ello que tanto en España como en Italia los medios ya calientan el duelo entre Nerazzurros y Merengues, a jugarse mañana a las 17 horas de Chile. Arturo Vidal, el madridista que se convirtió en antimadridista, es el título de la nota que le dedica el sitio marca al rey. En ese contexto, marca recordó el viejo fanatismo de Arturo Vidal por el Real Madrid y su posterior enemistad con el elenco español. El chileno se ha convertido en las redes sociales en uno de los grandes haters del Madrid. Sin embargo, esa camiseta a la blanca era la que soñaba con defender un día. Señala el citado medio. Por otra parte, el delantero chileno Alexis Sánchez, quien viene saliendo de una lesión, podría estar ante los Merengues. No puedo decir quién jugará, hoy ha vuelto a entrenar, ya veremos. Respondió Antonio Conte sobre la condición física del tocopillano. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compártelo. También no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. También puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!